El presidente de la Alianza de Transportistas por un Bien Común, Roque Matus Matus, mencionó que sería importante empezar la liberación de transporte en el Estado, iniciando primeramente en la capital, porque los concesionarios sí tienen la manera económica de realizar la adquisición de unidades nuevas. Claro que sí, mire, yo creo que la liberación de transporte es muy importante, pero también nosotros estamos conscientes de que en el Estado de Oaxaca podría ser en la capital, porque aquí no hay suficiente capacidad para poder hacer liberación en esta parte, porque Oaxaca ya necesita precisamente unidades con más, podríamos decir, con más luz, con más unidades nuevas. Y de hecho creo que lo están haciendo los transportistas, porque ahí son cinco personas nada más que tienen transporte y lo están arreglando, todos los de ahí están comprando unidades nuevas. Más sin embargo nosotros aquí en la cuenca del Papaloapan por la situación económica no podemos, pero más sin embargo estamos haciendo un pequeño sacrificio para comprar unidades más recientes. El empresario transportista mencionó que en esta ciudad existen 32 concesionarios de las diferentes rutas de transporte, las cuales tienen la obligación de dejar sus unidades en buen estado para darles un buen servicio al público usuario, ya que así lo exige Cevitra dentro del programa de la modernización de sus unidades para el servicio de alquiler. Ah no, claro, desde luego, yo creo que no es que siquiera hay que dar. Persona que no puede tener precisamente suficiente capacidad económica para resolverlo, pues tiene que dejar el vehículo hasta que se lo arregle, ¿no? De antemano eso es importante, pues, sí, pero los vehículos tienen que arreglar para dar servicio a la sociedad en un buen estado, y eso es lo que nosotros cubrimos el acuerdo, ¿sí? A los compañeros que no pueden resolver su problema en este instante, pues lo pueden resolver o lo mejor posteriormente, ¿no? Pero de hecho estamos conscientes de servir la sociedad con vehículos bien. Manifestó Roque Matus, que en lo que comprende a la supervisión por parte de Cevitra, en el programa de modernización de las 350 unidades de urbanos y sudurbanos, actualmente se lleva un avance del 90%, de las cuales, señaló, 15 unidades han sido retiradas del servicio público, informó Osvaldo Martínez, Oropesa.